En otras informaciones, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, en compañía del gobernador Adán Chávez, realizaron este domingo la entrega de financiamientos para la siembra del cacao en el estado de Varinas. En el marco de la Gran Misión Agro-Venezuela fueron beneficiados 46 pequeños y medianos productores para el desarrollo y el reimpulso agrícola del cacao en el municipio Alberto Arbelo, Torrealba. Le vamos a hacer la entrega de 46 créditos a 46 agroproductores, agroproductoras. Vamos a darle inicio al reimpulso del plan cacao, acá en esta zona del Piedemonte Andino. Por su parte, el ministro Loyo resaltó la importancia del conocimiento campesino y la creación de la Academia Agrícola para el desarrollo socioproductivo de la misión. La base social por primera vez considerada después de aquellas décadas, hoy el campesino protagonista, el apoyo decidido del gobierno bolivariano, el apoyo decidido del comandante presidente, la creación de la Academia de Ciencias Agrícolas y por ahí hemos mencionado algo, el proyecto Piedemonte Barinesi.